¡Mucho cuidado, Faugina! ¡No juegues con los sentimientos! ¡Mucho cuidado, Faugina! ¡No juegues con los sentimientos! ¡Cuidado que uno detella! ¡Acabe con tus ilusiones! ¡Cuidado que uno detella! ¡Acabe con tus ilusiones! ¡Uuuh! ¡Añaná! ¡Añaná! ¡Ya hasta allá! ¡Ya hasta allá! ¡Añaná! 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 ¡ En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, si alguna vez estás pagando, así llame tu recibo, si alguna vez estás pagando, así llame tu recibo. ¡Escuche! En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, si alguna vez estás pagando, así llame tu recibo. En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, si alguna vez estás pagando, así llame tu recibo. En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, si alguna vez estás pagando, así llame tu recibo. En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, si alguna vez estás pagando, así llame tu recibo. En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, así llame tu recibo. En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro. En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro. En tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro, a mi corazón lo llevé, en tu suspiro. Con este cuerpo que tengo, que las no me olvidamos Con este cuerpo que tengo, entre los me en el local Con este cuerpo que tengo, entre los me en el local Con el cuerpo de mechonita mejor es mi difícil Porque yo soy tarajita, no rompa costilla Porque yo soy tarajita, yo rompo costilla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo!